¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de mi canal. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Arely. Y bueno, ya que me lo han pedido mucho, en este video les voy a contar la historia de cómo llegué a este país y cómo conocí a mi esposo. Así que bueno chicos, si quieren saber un poquito más de mi vida y de mi historia, agarren sus palomitas, siéntense bien acomodaditos que seguro esto va para largo. Si quieren saber todo el chisme entero, no se despeguen de ella, así que vamos a comenzar. Bueno, todo comenzó cuando yo tenía 12 años. Yo nací en Piedras Negras, Coahuila, México. Y bueno, ahí vivía yo hasta esa edad, todo era normal, vivía como cualquier otra niña de esa edad, siendo hija de una madre soltera. Pues como ya sabrán, yo les he contado que mi mamá siempre trabajó para darnos lo mejor a mí y a mi hermano. Bueno, siempre fuimos, en toda mi niñez solamente fui yo y mi hermano, fuimos solitos juntos, siempre fuimos muy apegados porque éramos los únicos. Porque mi mamá pasaba trabajando y trabajaba hasta horas extras para darnos lo mejor. La verdad que en México vivíamos económicamente bien, yo y mi hermano, porque ella nunca quería que nos faltara nada. Así que bueno, como ella pasaba trabajando, yo y mi hermano nos hicimos independientes a muy temprana edad. Bueno, y mi mamá nunca nos habló a mi hermano y a mí sobre mi papá, nunca nos dijo quién era, nunca nos enseñó una foto. Hasta esa edad que yo tenía 12 años, nunca supimos nada de él, siempre fue un tema que no se hablaba en la casa. La figura paterna para mí fue mi abuelito, el papá de mi mamá. Entonces bueno, un día como cualquier otro, mi mamá nos dice a mí y a mi hermano que quería vernos a la hora de salida de su trabajo en el parqueadero donde ella tenía su carro. Como mi hermano y yo éramos muy independientes, él tenía 13 años y yo tenía 12, bueno, agarrábamos camiones para ir de un lado a otro, agarrábamos camión para ir de nuestra casa a la casa de mis abuelitos. Siempre andábamos solos. Ese día mi mamá nos citó a mí y a mi hermano y a su trabajo y llegamos. Y en cuanto vimos yo y mi hermano caminando hacia los parqueaderos, vimos que había un hombre ahí parado con mi mamá y nos presenta así de la nada mi mamá a este hombre y nos dice, niños, les quiero presentar a su papá, él es su papá. Yo y mi hermano nos quedamos como, la verdad yo no recuerdo lo que pensé en ese momento, yo ya no lo recuerdo. Pero sí fue muy sorpresivo para nosotros porque yo ya tenía 12 años, nunca había sabido quién era mi papá, quién había sido y de la nada nos presenta a este hombre diciéndonos que era nuestro papá. Entonces bueno, empezamos a convivir con mi papá. No recuerdo si duró una o dos semanas que salíamos con él a parque, nos llevaba a comer pizza, helados, empezamos a convivir con él. Entonces de un día para otro mi mamá nos dice que mi papá quería que nos vinieramos a vivir a Estados Unidos con él. Así de buenas a primeras, de la nada, teníamos que dejar todo lo que teníamos en México. Económicamente vivíamos bien, mi mamá tenía su propia casa, la que estaba pagando, no nos faltaba nada. Pero me imagino que a mi mamá le ilusionó mucho la idea de que íbamos a formar una familia, esa familia de cuatro que nunca habíamos tenido. Así que bueno, por una parte estaba contenta porque tenía a mi papá, pero por otra parte despedirme de mis abuelitos. Mi abuelito siempre fue esa figura paterna y mi abuelita fue mi segunda madre. Porque mientras mi mamá trabajaba en la fábrica toda la vida hasta ese tiempo, mi abuelita era la que me cambió los pañales, la que me cuidó, la que me dio mis biberones, la que me llevaba al kinder, la que me hacía el lonche. Entonces despedirme de ellos fue mi primer golpe en la vida. Entonces para mí fue bien difícil y pues así de la nada tuvimos que dejar todo lo que teníamos para venirnos con mi papá a vivir a Estados Unidos. Pensando en que íbamos a tener una mejor vida. Entonces bueno, pues para nosotros fue fácil pasar a este país. Pues teníamos visa de turista y pues así fue que mi mamá sacó un permiso por seis meses para venirnos según de vacaciones. Pero nuestros planes eran quedarnos a vivir en este país. Entonces así fue como nos trajo mi papá con visa de turista que nosotros ya teníamos. Entonces bueno, llegando a este país fue cuando comencé a vivir lo peor que no le deseo a nadie. Porque a los 12 años de edad que llegué a Estados Unidos empecé a sufrir bullying por no hablar inglés, por no hablar el idioma. Empecé a sufrir racismo porque llegamos al estado de Florida. Ahí es donde mi papá nos llevó a vivir por primera vez. Ahí en el estado de Florida en ese tiempo que yo llegué, no sé si en ese tiempo sea lo mismo. Pero ahí hay mucho racismo, mucha indiscriminación. La verdad que a mí me tocó sufrir mucho. Y más porque nosotros éramos de una religión en la que teníamos que usar faldas todo el tiempo. Extrañaba a mi familia, lloraba por ellos. Y bueno, para acabarla de amolar, ahora sí como decimos nosotros en México, a los tres meses de que mi papá nos trajo a vivir a este país, un día de la nada mi mamá nos dice, niños nos tenemos que ir de esta casa. Y pues a mí y a mi hermano nos cayó de sorpresa porque nos llevábamos también con mi papá. Yo le había agarrado mucho cariño. Sentí que estaba recuperando todo ese tiempo perdido en el cual nunca lo tuve en la vida. Yo recuerdo que yo le agarré demasiado cariño. Entonces, bueno, mi mamá nos dice que nos teníamos que salir de esa casa. Y que de hecho mi papá nos había llevado a vivir a la casa de su mamá. Y ahí él nos dejaba y él se iba a trabajar a un lugar lejos de ahí. Porque su trabajo estaba lejos. Así que entonces mi mamá nos dijo que mi papá ya no nos quería viviendo en esa casa. En pocas palabras, mi papá nos echó de la casa a los tres meses de habernos traído a este país. Yo sé que mi papá tal vez pueda ver este video. Y que tal vez le moleste la manera que yo lo estoy diciendo. Pero la verdad que así fue tal cual como yo entendí las cosas en ese momento. Porque él nunca nos explicó la razón por la cual ya no nos quería viviendo en su casa. Y yo lo que puedo entender en estos momentos es de que él y mi mamá no se llevaron bien. Y por eso hubo esa separación. Entonces, él nos echa de su casa a los tres meses de habernos traído a este país. No conocíamos a nadie. Gracias a Dios conocíamos a unas personas de la iglesia que estaba cerca de la casa donde vivíamos. Que ellos fueron los que tuvieron la generosidad de recogernos en su casa por un tiempo. Y bueno, después de ese tiempo, la verdad que fue para nosotros muy difícil. Mi mamá tuvo que empezar a trabajar. Peor que cuando estaba en México. Porque en México ella tenía un puesto bueno en la fábrica donde ella trabajaba. Mi mamá empezó a trabajar en un lado y en otro. Y bueno, ya con el tiempo nos independizamos. Este, y básicamente así ha sido mi historia hasta antes de conocer a mi esposo. Porque bueno, pasó el tiempo y en la iglesia a la cual nosotros íbamos estaba una señora con la que mi mamá se empezó a llevar muy bien. Y bueno, mi mamá le empezó a agarrar confianza a la señora. Y mi mamá me empezó a dar permiso a quedarme en la casa de esta señora. Y bueno, en un día de estos la señora iba a festejar el cumpleaños de su niño. Iba a hacer una comidita pequeña. Y bueno, yo estaba ayudándole en la cocina a preparar la comida para la fiesta. Y cuando de repente entran así por la puerta de su casa unos familiares de ella que habían llegado de aquí del estado de Norte Carolina. Porque en ese tiempo yo seguía viviendo ahí en Florida. Y bueno, yo todavía lo recuerdo perfectamente cuando yo le estaba ayudando ahí en la cocina. Cuando vi entrar por la puerta por primera vez al que hoy en día es mi esposo. Ahí en esa ocasión fue cuando vi entrar a mi esposo Joaquín. Y resulta que él era el sobrino de la señora a la que yo tenía años, bueno no años, a la que mi mamá se había hecho muy amiga de esta señora. Así que bueno, entró él por la puerta y yo estaba acá en la cocina. Y yo no le presté mucha atención en el momento. Así que bueno, pasaron las horas. Y cuando fue la hora de la fiestecita que fue en un parque, allá yo estaba en los columpios. Y yo lo vi a ese muchacho, otra vez me le quedé viendo a lo lejos cuando él estaba sentado debajo de un árbol. Yo lo vi a él muy calmadito, ¿verdad? Y este, en ese ratito yo me iba para mi casa porque ya me tenía que ir con mi mamá. Yo recuerdo que tenía ropa que lavar. Entonces el carro de mi mamá estaba parqueado a un lado del carro de este muchacho. El que hoy en día es mi esposo. Entonces cuando yo me iba a subir al carro de mi mamá, yo recuerdo que él y yo así como que medio rozamos. Y ese fue como que el primer acercamiento que tuve yo con mi esposo. Y bueno, ya yo me fui para mi casa. La fiesta se acabó. Y después de los días recibo una llamada por teléfono. Y era este muchacho que había conseguido mi número de teléfono. Yo no sé cómo, pero obviamente que se lo dio su tía. Y bueno, empieza a hablar conmigo. Y nos empezamos a hacer amigos por teléfono. Empezamos a platicar. Y bueno, yo le empecé a agarrar cariño. De repente me empezó a gustar. Y así de la nada nos hicimos novios por teléfono. Mi esposo, él viviendo aquí en el estado de Norte Carolina. Y yo viviendo en Florida. Y bueno, ya siendo novios, él me dijo que me quería ir a conocer en persona. Porque la primera vez que nos vimos no nos platicamos nada. Solamente cruzamos miradas. Entonces él me fue a conocer, platicamos, salimos a comer. Y bueno, la segunda vez que él me fue a ver, apenas llevábamos dos meses de habernos conocido. Y en esa ocasión me propuso la locura más grande que pude haber cometido en la vida. Me dijo que si yo me quería venir a vivir con él a esa edad. Y la verdad, yo de la nada, así sin pensarlo, yo le dije que sí. Pues estábamos enamorados. Él era mi primer amor y yo era su primer amor. Él tenía 19 años. Y aquí les va, chicas, chicos, de verdad. No me juzguen, yo sé, no me crucifiquen. Porque yo sé que estaba bien niña. Yo no tenía ni 18 ni 17 años. Yo tenía... No quiero decirles la verdad. Yo tenía solamente 15 años cuando yo me vine sin el permiso de mi mamá a vivir con mi esposo. Yo sé que estaba muy chiquita, yo sé, de verdad. Les juro que si volviera a hacer las cosas de nuevo, no me hubiera casado a una edad tan joven. En ese tiempo de juventud, de... Casi era una niña que joven, era casi una niña. Iba a cumplir apenas 16 años. Y pues la verdad que no pensé bien las cosas en el momento. Y bueno, el hecho de habernos juntado tan jóvenes nos trajo problemitas. Porque yo siento que de habernos conocido solamente dos meses, no nos llegamos a conocer realmente hasta que nos casamos. Y entonces teníamos problemitas como cualquier pareja. Pero éramos dos jóvenes. Él tenía 19 y yo 15 años. Tardamos un poco de tiempo en podernos empezar a conocer un poco mejor. Este, después de un tiempo, a los 17 años, yo tuve a mi primer niña que fue Sherlyn. Este, estaba demasiado joven. La verdad yo ni sé ni cómo le hice para aprender a ser madre en ese momento. Pero creo que el instinto fue el que me ayudó a aprender. Porque después de haber tenido a Sherlyn al año y medio, fue cuando tuve a mi otra niña que fue Analia. Entonces yo a los 18 años de edad tenía a una niña recién nacida y a una niña de un año y medio. Entonces yo no lo recuerdo como complicado. Yo no recuerdo que fue complicado. Yo recuerdo que haber tenido a las niñas tan joven, siento que me ayudó a madurar muy joven. Este, siento que fuimos aprendiendo con mi esposo a ser padres muy jóvenes. Fuimos aprendiendo cosas nuevas. Fuimos llevándonos mejor. Fuimos aprendiendo a educar a nuestras hijas. De una manera en la que no sabíamos si estaba correcto o no. Pero la verdad que sí hemos sido muy estrictos con ellas. Desde muy jóvenes, siendo padres jóvenes, fuimos muy estrictos con ellas. Y la verdad que hoy por hoy doy gracias a Dios. Porque hemos aprendido uno del otro. Y la verdad que tenemos unas niñas que son muy calmaditas, son muy tranquilas, nos hacen caso. Y pues chicos, así es casi como ha sido mi vida hasta el día de hoy. En un resumen, porque obviamente que hay muchos más detalles en nuestra vida. Y bueno, ya después en el 2016 fue cuando yo tuve a Darely. Ya con más experiencia, ya más mayor. Este, y pues sí chicos, así ha sido mi vida hasta el día de hoy. Pues qué les puedo decir. Como todo matrimonio, hoy por hoy, a pesar de haber tenido altas y bajas en nuestro matrimonio. Estamos por cumplir nuestro aniversario. Y la verdad estoy muy feliz. Le doy gracias a Dios por haberme encontrado al hombre con el que nos llevamos también. También, el 7 de julio ya vamos a cumplir 11 años de estar viviendo juntos. Y casualmente, en ese mismo día, nació Analia. El 7 de julio del 2010. Así que Analia nació en la misma fecha en la que me vine a vivir con mi esposo. Así que tenemos doble celebración el 7 de julio. Así que bueno chicos, este, pues sí, qué les puedo decir. Le doy muchas gracias a Dios por la familia tan bonita que tengo. Este, pero así mismo le sigo pidiendo a Dios sabiduría, inteligencia, paciencia, amor. Para mi familia, para mis hijas, para poderla seguir educando. Este, y que no cometan los mismos errores que yo cometí en mi juventud, ¿verdad? Así que bueno, creo que esto ha sido todo por el video de hoy chicos. Espero que les guste y pues ahí déjenme sus comentarios. Con mucho respeto, con mucho amor, este, les hice este video. Y pues bueno chicos, hasta aquí se acabó todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Bye.